Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Santiago 4.14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo. Y luego desvanece. El valorar nuestra vida, el ser agradecidos, el darle gracias a Dios por la oportunidad de poder levantarnos todos los días, es algo que no debemos de dejar de hacer. Cuando perdemos el asombro de las maravillas de la vida, cuando ya es tan normal lo que estamos viviendo en el día a día, es cuando perdemos de vista que somos como ese vapor en el tiempo. Llegará el momento que el vapor se va a terminar disipando. Pero por alguna razón los seres humanos tenemos esa falta de sabiduría que nos hace dejar de valorar, amar nuestra vida, sin perder el tiempo en cosas que no nos vuelven un mejor ser humano. A veces una analogía como lo que dice el versículo, que somos como ese vapor. Imaginen, estamos en el tiempo tampoco, pero tampoco que si supiéramos que solo este día estaríamos vivos. Mire, básicamente nos estaríamos enfocando en lo que realmente es importante. ¿Qué vamos a hacer? Piense por un momento, porque los primeros cinco pensamientos que se le vienen son donde debería tener el enfoque en todo momento. No hay mejor cosa que uno sentir y ver que invirtió correctamente hablando de dinero. Pero si la vida no se puede comprar, piense un minuto nuevamente que la mejor inversión está en pasar sonriendo, agradeciendo, ayudando, sirviendo. Mire, sin perder de vista lo que es una prioridad para nuestra vida, el servir más allá. Mire, nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort, a trabajar en dar lo que realmente es importante a las personas que realmente lo necesitan. ¿Y sabe qué es lo que necesitan? Muchas veces es un abrazo, muchas veces es hablar con franqueza, muchas veces es tener esa empatía por los demás para que esas personas puedan también crecer. Nosotros no nos damos cuenta, pero la vida es tan corta que no vale la pena pasar amargados, pasar tristes, pasar pensando en lo que pudo ser, pero que nunca fue. Es más importante aprovechar esto que tenemos hoy, el ser agradecidos, el levantarnos, el poder sonreír, porque tenemos la oportunidad de poder convivir con esas personas que amamos, con esa naturaleza, con todo lo que Dios nos ha regalado para poder ser de bendición. Hoy es un gran día para valorar, para agradecer, y también para saber que si somos como esa neblina en el tiempo, también hay una promesa de parte de Dios que vamos a estar en comunión con Él. ¿Sabe cuánto tiempo? La eternidad. Y la eternidad es muchísimo tiempo para perdernos esa gran oportunidad que Dios, a través de Cristo, nos la está dando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes con humildad, mansedumbre, para poder reconocer todas las cosas hermosas que Tú has puesto ahí para que nosotros valoremos todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén.